Hola, soy Alexandre Jazeera, violista de Brasil. Me encantaría enviar un mensaje a todos de Antofagasta. En este momento de isolamiento social, un momento tan difícil que estamos pasando a través del virus este, por el proyecto Mejor Viraliza la Música de la Cultura Antofagasta, creo que es una manera muy bonita de estarnos juntos, distantes pero juntos, a través de la música, disfrutando en sus lares, con sus familiares, con todos, pero cuidando para mantener distancia, esto es súper importante en este momento, porque después estaremos mejores, seguro. Entonces, toco de Bach, la alemán de la sexta suite. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Gracias.